Yo soy Nomi, yo soy Gonzalo y esto es Un Mate Mexicanizado Es un gran placer poder compartir un video más con todos y cada uno de ustedes en una oportunidad más Sin duda para nosotros nos hace muy felices estar una vez más juntos a ustedes Compartiendo y aprendiendo un poquito más sobre la cultura y esta gran sociedad que es la sociedad mexicana Saben que sin duda nada de esto podrán ser sin su ayuda y su apoyo Y es por ello que a través de estos videitos día a día nos encanta poderlos saludar Así que si ustedes les gustaría un saludo para un próximo video no olviden comentar aquí abajito cualquier sugerencia Dejarnos su comentario, su opinión, en serio que siempre son muy tomadas en cuenta Como al igual no olviden de que en nuestra cajita de descripción podrán encontrar el link del canal de videografía del día de hoy No olviden de hacer una vuelta por ahí y suscribirse como también seguirnos a través de nuestras redes sociales Así que sin más el día de hoy vamos a reaccionar a Así es el cine en México solo para los millonarios ¿En serio? ¿Vos vas a ver qué tanto es y hay diferencia? Vamos a ver qué lujos tiene tal cual Vamos a ver Amigos y alguna vez habían venido a un cine denominado Marquez Algo que seguramente tú no conocías Marquez Y hoy vamos a descubrir juntos ¡Guau! Se habla por abajo, parece bastante estimativo de abajo Muy llamativo Muy llamativo diría yo Mesero y toda la cosa por lo visto ¿Te has preguntado alguna vez si la gente con mucho dinero, los millonarios, van al mismo cine que las personas como nosotros, simples seres mortales, pobres pero dignos? Y es que quiero decirles que estoy en un centro comercial hiper lujosísimo Con marcas como Cartier, como Dior, como Gucci, como Prada, como Rolex Un lugar donde lujo abunda en todos lados Creo que es el centro comercial más bello que he visto en todo México De una arquitectura fenomenal Estoy aquí porque voy a grabar un video para ustedes sobre cómo es el cine de los millonarios Vamos a ver qué diferencias pueden haber ¿Será la atención la misma? ¿Será la comida igual? ¿Será el lugar diferente? No lo sé Vamos a ver en esta aventura lo que vamos a conseguir en un cine de millonarios en México ¿Será la atención la plaza o eso sí? Claro, la plaza está grandecita Estamos en una zona bastante, pero bastante adinerada, amigos Muy, este, digamos que este lugar es un lugar bastante seguro Hay mucho, pero mucha policía en este lugar Porque viene gente de demasiado dinero Y bueno, estamos viendo ahorita el Cinemex y se ve todo como plateado Una arquitectura impresionante O sea, el edificio es puro lujo Completamente acompañada para que veas todo esto ¡Ojo! La plaza está bastante grande Estamos emocionados Ay, miras aquí, es que estamos en una locura ¡Wow! Estamos entrando al cine y esto sí es un cine locuoso de verdad ¡Qué! Bueno, amigos, ya estamos en la entrada del Cinemex Y realmente es impresionante la decoración que tiene Esto sí se nota que es algo de súper calidad Me encanta porque hasta para tomarse fotografías Es Cinemex Está increíble Miren ustedes mismos ¡Wow! ¡Qué belleza! Como pueden ver, la decoración es completamente dorado Todo es dorado, con luces doradas Bastante, pero bastante elegante Amigos, yo les pregunto ¿Alguna vez habían venido a un cine market? Cinemex market Esto está muy diferente Bueno, estoy con Gabriela por acá, trabajadora de Cinemex Muy lindo el lugar, estoy realmente impresionado Y quiero saber qué es lo que lo hace concepto market Porque eso es algo que nunca había escuchado en mi vida Ok, este nuevo concepto es cuando Cinemex Yo con varias marcas para poder brindarle un mejor servicio a ustedes Como invitados Y pueden llevarse una mejor experiencia Funciona como un supermercado Esa es la función Dentro del cine Entonces, queridos amigos Este concepto market Es como si fueras un supermercado De palomitas Tienen 14 sabores diferentes de palomitas Un récord mundial Una completa locura En mi país solamente hay un solo sabor Sabor patria No, mentira, sabor sal Pero Entonces tú llegas Seleccionas tus productos Y al final lo pagas Y te lo llevas a tu sala Es como ir de shopping Claro, parece el término market Bueno, tiene un supermercado Dentro del cine Bueno, amigos Y como pueden observar Hay una especie como de alcabalita por acá Bueno, como pueden observar Wow, es como una feria de lugares Unicornio Triple mantequilla Rufles Tajín Chips jalapeños Firehawk Delight Las variedades Qué rico Unicornios Caramelo Bueno, está impresionante El lugar De verdad Tenemos dulces Saladas Con chile O con queso Wow ¿Cuál es como la más exótica? La más rara La más rara Pues Para mi gusto Serían Pues las de rufles Porque llevan queso Y llevan papas Igual chips jalapeños Tiene papas Aquí lo de las palomitas Sabor tajín Oreo Yo creo que la Oreo Es la que más me impacta Porque no sé ¿Oreo? La palomita Puede saber a Oreo Y sabe rico No sé Tal vez sí Obviamente sí Porque si no No estuviera aquí Entonces Esa me llama mucho la atención 14 sabores de palomita Por acá ¿Qué? La verdad es que si quieres impresionar A una pareja A una amistad O a tu propia familia Este lugar está impresionante Porque sí es Creo que es el cine más bonito Del que he ido hasta ahora Y que si tienen cosas Porque aquí sí Hay bastante variedad De cosas 14 sabores de palomitas Vamos a probarlas Bueno, está buena Las puedes probar La Oreo Que es la que más me llamó La atención Es de color como Marroncito con negro Y bueno Vamos a ver qué tal Sabe a Oreo Y sí sabe bien Es como si tú agarraras O sea Una galleta Oreo La molieras Y Básicamente Esa lechera Encima Con caramelo A las palomitas Así que Esta es rica Esta sí me sorprende Porque es dulce de lechera O leche condensada Son blancas Completamente Como lo que Como lo es la lechera Y bueno Vamos a ver Si sí sabe Leche condensada Qué rico Sí Tenemos De sabor a tajín Vamos a ver qué tal Tajín En efecto Sabe a tajín El tajín es súper delicioso Así que Es tan buena Es un buen invento Palomitas de tajín Quién se lo iba a imaginar Este es de chips De jalapeños Este Pica más o menos Para ustedes tal vez No les pique nada Porque ustedes están acostumbrados Al chile Yo no tanto Pero está rico Muy rico Y bueno queridos amigos Este es el concepto Básicamente Llegas A una especie De feria De comidas Dentro del cine Y empiezas A ver qué quieres comer A ver qué quieres consumir Acá Y la verdad Sí está bastante interesante Huele rico Porque huele A muchísima comida Esto me encanta Está bastante limpio El lugar Pero lo que más me sorprende Son las palomitas 14 sabores de palomitas Wow 14 sabores de palomitas Si quieres café también Wow Qué lindo El costo de una entrada De 190 pesos Aproximadamente Unos 9 dólares Por ahí Bueno yo creo que en este lugar Sí que vale la pena Porque el lugar Sí Sí transmite Ese servicio premium Que tanto nos gusta Y la verdad En precio y calidad Yo creo que aquí Sí Vale la pena Hola amigo ¿Qué nos podemos encontrar Aquí en este cine platino? ¿Qué lo hace platino? Aparte de que las instalaciones Son bien bonitas ¿Qué nos podemos encontrar? En cuestión de servicio Y todo eso Mira tenemos servicio De la sala Durante toda su función Eso es una exclusividad Del servicio platino Ok Entonces lo que nos están Explicando aquí Es que el servicio premium Trata de que uno aprieta Un botón Y pueda hacerle Un pedido a la persona Si esa persona Viene a mi sala Por ejemplo Esa persona Se lo comunico Hablo con ella Así es Usted presiona el botón Y la persona va A localizar el asiento Del cual tiene llamados Va a llegar directamente Con usted Le va a tomar su orden Así sea A principio A mitad de la función Una vez que toman su orden En 15 minutos máximo Ya la atienden con usted Entonces Bueno la cosa es así O sea Este servicio premium Digamos que es un poquito Se paga ese servicio De que pueda ir una persona En cualquier momento De la función Llega Tú le comunicas Mira quiero unas ropitas fritas Unas palomitas de maíz Un refresco Y esa persona va Y te lo trae a tu lugar Así que eso hace que Si tienes un antojo Digamos que De media película No tienes que salirte De la película Para ir a comprar palomitas Y eso es lo que pasa Muchas veces Que se nos acaba el refresco Se nos acaban las palomitas Y bueno Nos perdemos un pedacito De la película Le cuento que El cine de Platino También tiene un servicio de bar Pero es un bar grande Exclusivo Grandísimo Y parece simplemente O sea Ya de por si solo El bar es como si fuera Un local Un negocio Solo Como si estuvieras llegando No sé Al bar Cinemex Obviamente es el bar Cinemex Pero lo que te quiero decir Es como si fuera un lugar Exclusivamente De bar Wow amigos Como pueden ver Este lugar Es una completa locura Porque la arquitectura Y diseño Realmente está bastante lindo Y aquí tenemos El servicio De bar Como pueden ver Está bastante surtido De varios tipos Caso de pasar a tomar Al cine Un bar O sea Al cual Eso es una rara Debería tomar al cine Ajá Y es que fuiste al cine Ah fui a tomar Digamos que El tope De la barra Es un tope Al estilo Tipo Mármol No sé si será Mármol real Puede ser que sí Puede ser que no Entonces Es un diseño Demasiado premium Es un diseño Bastante bonito Como pueden ver Ok Estamos en el bar Platino Y te puede echar una peda Si lo deseas Y me dijo el personal Que tranquilo Ellos te piden el Uber Y que ellos felices De que estén consumiendo acá Aquí me estoy tomando Un whisky Bucana Por acá Salud Una delicia Para romper la dieta Aquí lo curioso Es que te puedes pedir Una botella Al cine Si tú quieres Te puedes pedir Una botella Después imaginar Que vayas al cine A echarte una peda Yo no lo pensaría En mi país Venezuela Aquí lo hay ¿Qué? Ok Aquí mismo En el bar Como pueden observar Digamos que Hay una mesita Que parece una mesita Como de ajedrez Cinemex Platino Y nuevamente Está el botón El famoso botón Un botón Al que le tuve miedo En algún momento De apretar Porque Me podían dejar en visto Pero aquí está El mismo botón De la polémica Apretas este botón Amigos Y viene una persona Digamos que A atender Yo voy a apretar el botón A ver qué pasa Gracias Sí A ver No Pero ahora No Vamos bien Gracias Y da para ver Cómo era el silencio Gracias Ok Voy a presionar el botón Ya lo apreté Y bueno Hola ¿Qué tal? Muy bien Gracias Bueno Como pueden ver No duramos Ni 30 segundos Y ya Ya vinieron Es muy amable Gracias Bueno Qué diferencia Ay no Solamente para apretarlo No 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 Digamos que Viene gente Que quiere un servicio bueno Y obviamente Eso está al tiro Ok Les cuento que yo sé Que ustedes tienen Muchas curiosidades Un traguito de Bukanaka Vale 115 pesos Que no es caro Para un cine Tampoco es baratísimo Pero para el whisky Que estoy tomando No Es un poquito caro ¿Qué opinas? Increíble Está muy delicioso Y no está nada caro ¿Qué podría decir esto Sobre el precio? Entonces podemos ver Que realmente Por el precio Que se paga El servicio Los vale Creo que es muy importante Esto el servicio Porque el servicio Es un valor agregado Al producto Que está vendiendo Determinada marca O empresa Obviamente hay que tratar Con mucho respeto A estas personas Que trabajan aquí Porque son personas Que son trabajadoras Son personas luchonas Y definitivamente Merecen todo nuestro respeto Y están acá Para dar la mejor actitud Y nosotros también Para disfrutar Porque al fin y al cabo Uno viene al cine A disfrutar A reír A compartir con la familia Uno viene a pasarla bien Y esto está muy genial Es una experiencia De verdad que Con lo que pasé Esto me ha cambiado mucho Mi perspectiva El tema que a ver Si también hay que dejarles propina Y eso Realmente la sala de cine Aquí Platinum Es gigante Es un pasillo Completo Se los quiero mostrar Me gusta Lo que estoy viendo En este momento Ok amigos Y ya estamos En la sala Tenemos una sala Para nosotros Solo en este momento Porque todavía No ha empezado la película Nos metimos antes Para mostrarles Como son los asientos Como es el servicio El cine Y esto Esto me recuerda Al cine de Peña Nieto En la casa de los pinos Ustedes lo han visto Bueno yo tengo un video De eso Así que véanlo Este Pero así Es algo así Yo que lo vi De verdad en persona Es muy parecido Este cine Al cine De el presidente El expresidente Peña Nieto ¿Qué porcentaje De la sala Es el que está activo Ahorita actualmente? 30% 30% Bueno Hay 39 personas Que pueden estar aquí En la sala Pero por esto Que está pasando De la contingencia Solo el 30% 12 personas Pueden estar aquí En la sala Al mismo tiempo Esto obviamente Por todo lo que está pasando Ya cuando pase todo esto Se van a dar cuenta Que van a poder estar 39 personas aquí Es muy poca cantidad Si se ponen a analizar Porque en un cine Digamos que normal Hay como una 100 personas aproximadas ¿Verdad? O más de 100 personas Esto es como más privado ¿Por qué? Porque los asientos Son mucho Pero mucho más grandes Como pueden ver Aquí los asientos Están reservados Todos están siendo reservados Quiere decir que Por la situación No se pueden utilizar Solamente pocos Están así Bueno amigos Estos son los asientos Por acá Como pueden ver Son asientos como De cuero Ok Y parece como La sala de una casa Bastante sofisticada Esto se me hace Súper padre Ok Entonces bueno Y bueno Aquí está una tablita Donde está el menú Digital Que lo escaneas Y te va a aparecer Adaptos seguidos Si quieres pedirte algo Apretas un botón Ven por acá Y viene una persona A tomarte tu pedido ¡Ay! Oja Estás pues Aquí está la cosa Estos asientos son aproximadamente Como un 50% más grandes Que los asientos normales En un cine normal Pero con la gran diferencia Que son súper ergonómicos Porque prácticamente Estás como acostado En tu cama Como si estuvieras en tu cama Tienes unos botones Donde tú puedes reclinarlos A la forma que quieras Si quieres estar sentado Estás sentado Y si quieres estar Completamente acostado También puedes estar Completamente acostado Unos botoncitos Que tienes acá Y es automático Es como Como un sistema robótico Mira aquí estoy Me puedo quedar dormido Incluso De la comodidad Que te haya Ok amigos Y aquí tenemos ya El menú digital Por todo esto Que está pasando Antes el menú Era un menú físico Y lo voy a volver a hacer En algún momento Porque obviamente No vamos a estar eternamente En este rollo Y básicamente Nos venden Lo que son Las palomitas de maíz O popcorn Con refil Por acá Y bueno Tenemos nachos Platinos En 115 pesos Cáscara de papa En 150 pesos Empanadas Es algo caro ¿No? Tenemos también Los palitos de queso En 130 pesos Incluso Hasta ensaladas Podemos pedir aquí Para las personas Que se cuidan Pueden pedir una ensalada Aquí en Cinemex Platinos Venden comida Estoy con Leonardo Algas por acá Che Porque tú te encargas De supervisar Lo que son los platillos ¿Verdad? Así es Nosotros Pues hacemos Hasta che ¿Quién es? Obviamente Con sabor Higiene Y calidad Mi favorito Definitivamente Son las pizzas No altamente recomendables Pero bueno El gusto se rompe el género Claro Yo les recomiendo Todo el menú Habrá gente Que te gustan las arepas Pero aquí no tienen arepas ¿Verdad? Las seguramente no Pero son muy buenas Bueno entonces La cosa está En que Tú apretas un botoncito Aquí Se pone de color rojo En ese momento Le llega Digamos que una solicitud A una persona Que trabaja aquí Que tiene un brazalete Vibra Se prende de rojo Y viene a tu lugar Para tomarte un pedido Eso hace que Mientras que estás aquí En el cine Y estás viendo la película Pues no te pierdas Ninguna parte de la película Sino que va a venir Una persona atenta A apoyarte Con lo que tú quieras pedir Bueno Acabamos de prender El botoncito por acá Y lo que vamos a hacer Es pedir algo por aquí Ah ok ¿Me puedes traer una de pastor? Por favor ¿Va a ser mitad y mitad O solamente pastor? Eh La otra mitad Podría ser de tres quesos Claro Ah perfecto ¿Verdad no ir con todo? Wow sí Con todo Con todo total Sí ¿Sería más que lo voy a hacer de nuevo? Ah sería todo Aquí Wow amigos En el cine de Cinemex Hay una pizza De pastor Un platillo italiano Pero con una combinación mexicana De pastor Como son en México En México Lo adaptan todo Al paladar mexicano El picante El chile Todo lo que son los platillos Así que bueno Ya me la van a traer Y vamos a ver que tal Bueno amigos Está llegando la comida ¿Qué? Hola bienvenido a los menús Hola Gracias ¿A ti sería manzanita? Yo me pedí un whisky Porque el alcoholismo Y un hamburgueso Ok amigos Ok amigos Esta es una pizza De Cinemex La traen como una especie De comal Este Esta viene de tres quesos Con pastor Como pueden ver El pastor sale bastante impresionante Le pedimos un whisky Aquí por acá también Está medianita la pizza ¿No? Ok Y voy a probar la pizza Al pastor Que Es interesante Que Que se adapten las pizzas A lo que es la comida mexicana Aquí en los cines Bueno vamos a ver que tal Wow Esta pizza tiene frijol Trae piña Y trae pastor Lo que me parece interesante Es que tiene frijol La masa está bastante crocante Qué finita parece A ver Por el precio Considero que está Bien No es nada cara Y esto es una pizza Como de restaurante No es una pizza Como de Oxxo No es una pizza Como de esas económicas No, no Para nada Es una masa hecha Como Es una masa No es una masa precalentada O tal vez si es precalentada La verdad es muy buena La veo súper bien Es una pizza que comería Sí la comería de nuevo Está deliciosa Bueno amigos Está llegando la gente En la sala Pero todavía no ha empezado La película Y bueno Por eso no es que nos pedimos Antes la comida Para no molestar Ni perturbar a nadie Porque es de mala educación Eso Estar hablando Y molestando a gente O sea No es la intención Por eso nos venimos Un poquito antes Y bueno Pegas Aquí tiene una hamburguesa Que la ofrecen acá Como pueden ver Es como de pan De ajoncolices Semillas de sésamo Vamos a ver Que tal sabe 180 pesos La hamburguesa también Pero te conviene La pizza Mejor Vamos a ver Esto Es de puerco Como de charnitas Con barbecue Y si les puedo decir Que la comida aquí Son precios Un poquito más elevados De lo común Claro De lo común De las garnachas Pero lo que estás pagando Lo recibes en calidad No es algo caro Y malo No es algo Costoso Pero quizás es rico Me gusta Me consiguen los amigos Suscriptores Hola Que me sienten Tonto Wow La verdad que a mí me sorprendió Muchísimo Sin duda Creo que es mucha diferencia A comparación De las salas comunes Que a veces uno suele ir al cine Y así Pero también Hay algo que destacar Es de que Bueno No solamente En este caso Bueno Se vio La cadena De cinemets Pero también Por ahí Hay otras cadenas En México Que también suelen manejar La experiencia VIP Pero claro En esas tienes que pagar Obviamente propina A toda esa persona Que te brinda Su servicio No solamente Pagas la entrada La comida Sino obviamente También tienes que pagar El servicio Que se te ofrece Sin duda Es una diferencia Bastante grande Pero pues no sé Al menos O yo al menos En lo personal No sé si pagaría Por ahí capaz Una vez Para vivir la experiencia Pero no sería como Ay vamos al cine Siempre Hay que tener presupuesto Porque Dentro de toda la comida Al menos en mi parecer Si es muy cara Porque Por ahí puedes encontrar En un cine normal Combos De hasta incluso Lo que te costó La pizza O menos Y ya te incluye Palomitas Refresco Nachos Hot dogs Entonces incluso Te salen más económico Pero pues bueno Creo que así Ya depende Ahora sí Del punto de vista De cada quien Yo ya con 14 sabores De popcorn Palomitas O pochoclo Como ustedes les digan Nosotros lo hicimos Pochoclo en la Argentina Ya con eso Bueno ya ahí Me empezaron a convencer Porque en Argentina Apenas Apenas Y con dura pena Estamos teniendo Tres sabores De palomitas Pochoclo Y eso Ahí como No pidas más No pidas más Este Este Y ya estamos Ya está No pidas más Ya con eso Ya me empezaron A convencer Por ahí me llamaría La atención Ir Probar la experiencia Para probar Esta variedad De cosas Y otra de las variedades Que mostraba Que realmente Es un video Muy interesante Que muestra En cierta forma Este concepto Del Cinemex Market Que está muy bueno El video En la forma Pero creo que Cada uno Tiene una experiencia Diferente Para vivir En este tipo De cine Y bien como Les dijo Noemí Si bien uno Paga el servicio Para que el mesero Te traiga las cosas Y demás Es bueno También Y es lo que Corresponde Siempre como Nosotros decimos Tanto Noemí Como yo En la vida Siempre uno Tiene que Darse las oportunidades De probar las cosas No te quedes con Que hubiera pasado Si esto O que hubiera pasado Si hacía aquello No No te quedes Con la oportunidad Y más en este 2021 Después de todo lo que vimos El año pasado Entre tantas cosas feas No Este año No te quedes con Que hubiera pasado No, no, no Si tú tienes una idea Aquí en esta cabecita Hazla Llévala adelante Que no te digan Que no puedes Como te dijimos En el primero De nuestros videos Que no te digan Que no puedes Hazla Hazla No te quedes Con el que hubiera pasado Como les dijo A mi No se si pagaría Ese dinero Por esta pizza Porque bueno Yo me acostumbro A comidas De todo tipo Del mundo Porque hemos probado Comida en todo el mundo En los países Que hemos tenido La posibilidad La gracia de Dios Y la Virgen De conocer Hemos probado mucho Pero la pizza Es algo que como que Me toca el orgullo Más allá de la salsa Pasa, bueno Vaya y paso Pero la pizza Es algo que Yo mismo preparo Cocino Y bueno Simplemente Es algo que hacemos Y que nos hemos aprendido Es como que incluso A ella tampoco Le gustó mucho La pizza finita Es como Es mucho dinero Por una pizza tan finita Que incluso Hay en otros lugares En México Que te venden Una pizza Un poquito más gruesa Y no es tan cara Pero claro Es que ahí ya depende También de cada uno Igualmente En cuestión de los sabores Que tú decías En los cines normales Ya también hay variedad En México En México Bueno en México Que se yo Bueno vamos a hacer La cadena de Cinepolis Vas Y hay una variedad También ya grande De palomitas Que incluso La última vez que fuimos También tratamos De probar Sabores diferentes Y eso creo que es muy rico Es algo muy bueno Que tiene México Bueno también De igual forma Creo que depende Ahora sí De cada uno Si uno quiere Vivir la experiencia Adelante Pero hay que ahorrar Para vivir esa experiencia Pero bueno También depende Porque en lo particular Nosotros si vamos Alcino algo Creo que a veces Es porque va a ser Una película Que realmente Nos llama mucho La atención Y que por ahí Vale la pena En hacer el pago Porque si no Pues a veces Que dices Bueno este mejor Me quedo en mi casita Y por ahí Hay muchas plataformas Que hoy en día Te proporcionan La película En las cuales En estas plataformas Tú puedes pagar Puedes verlas Desde la comodidad De tu casa Pero por ahí Obviamente No pagas Todo lo que pagas En el cine Y pues ahora sí En tu casita Puedes comer Lo que quieras Y como quieras Acomodarte Como gustes Pero pues ahora sí Ya depende De la experiencia Si la quieren vivir O no Y sobre todo También del bolsillo Y sobre todo La mentalidad De cada uno No sé Déjenos aquí abajito En los comentarios Si ustedes Si vivirían Esta experiencia O no Pero pues en lo particular Me llamó mucho la atención Aunque También lo del bar ¿Cómo va a ser Si de emborracharte? Es muy raro Así que bueno chicos Esto ha sido todo Por el video de hoy Esperemos que les haya gustado Y como siempre Ya es que es una linda tradición Saludar a algunos De nuestros integrantes Que son Así que a todo y cada una De estas pequeñas Y grandes personas Para nosotros Les matamos Un fuerte y gran apapacho Y saben que los queremos Puchamos muchísimo Y si este problema En otros videos Llamas la bienvenida A ti personita hermosa Y te invitamos a ti A más parte de esta pequeña Y gran familia ¿Cómo tienen que ser hermoso? Super sencillo Solo tienen que dar un click En el botón de acá abajo Que es suscribirse Pero también es muy importante Antes de que se vayan No olviden darle click A la campanita Para que les pueda llegar Una notificación Cada vez que subimos Uno de nuestros videos Como les va No olviden compartir Este video Y todos nuestros videos En todas sus redes sociales Y con todos sus amigos Así que bueno chicos Esto ha sido todo Por el video de hoy Y sin más Nos estaremos viendo Para la próxima Bye